y uno de nuestros equipos periodísticos visitó la antigua Guatemala que ahora está en color verde con respecto al COVID-19. Nos informan sobre las medidas que se están tomando en los primeros días de esta nueva normalidad. La antigua Guatemala es uno de los tres municipios que se encuentra en verde con relación al tablero de COVID-19 y es que luego de más de dos años en la utilización de la mascarilla ya queda a elección tanto de los visitantes como de las personas que residan en este lugar. Sin embargo, en el hospital Pedro de Betancourt sí debe ser obligatorio el uso de mascarilla tanto para las personas que atienden como para los pacientes. Como lo es el uso de la mascarilla obligatorio, la toma de temperatura y por supuesto también la desinfección de manos. Es importante decirles de que actualmente estamos teniendo siete pacientes ingresados, uno de ellos en el área de la observación de la emergencia, seis en el cuarto nivel. Desde hace seis semanas la demanda de hisopados bajó, pero se siguen haciendo en los centros de salud y en el hospital Pedro de Betancourt, con pocos o nulos resultados positivos a COVID-19. Más o menos vienen durante el turno de mañana, más o menos unos 15 pacientes que ingresan a hisoparse, pero todos ya son negativos, casi la mayoría salen negativos, ya no tenemos más así positivos. Se ha visto un incremento bastante fuerte de visitantes al antiguo Guatemala. Guatemala, recordemos que en semáforo verde ya no hay una obligación de usar mascarilla, salvo los establecimientos cerrados del público que tenemos entendido que si tienen alguna potestad de decidir si dentro de sus instalaciones, pues sus empleados o las personas que entren usen mascarilla, pero en una situación general el municipio está abierto, el municipio pues está en verde. La escuela Luis Mena está impartiendo clases presenciales por grupos y siguen con el uso obligatorio de mascarilla. Los estudiantes asisten dos veces por semana. La institución ha tomado medidas, ¿verdad? Los protocolos los han seguido muy bien, ¿verdad? Entonces, pues por eso también nosotros nos animamos a mandar a nuestro hijo, ¿verdad? Porque si no hubieran medidas, entonces definitivamente no, ¿verdad? Los visitantes a la antigua Guatemala no tienen restricciones, pero hay algunos restaurantes y comercios que siguen recomendando el uso de la mascarilla a su ingreso. Pues nosotros sentimos que es algo necesario de seguir utilizando la mascarilla, porque así nos protegemos nosotros mismos y protegemos a nuestra familia. ¿Todo el personal la continúa usando? Todo el personal lo utiliza, desde meseros, cocineros, todos los utilizan. Y en el caso de las personas que vienen a comer acá, ¿cómo es el protocolo que están siguiendo ahora? Nosotros tomamos la temperatura, agregamos gel y pedimos el uso de mascarilla. Y también tenemos un cierto distanciamiento entre las mesas para protección. ¿No las han, pues, acaparado, digamos, o utilizado al 100% ahora? No, hasta el momento los tenemos así con su distancia. En las calles del antiguo Guatemala se observa que la mayoría sigue con el uso de la mascarilla, pese a que este municipio se encuentra en verde con respecto al tablero de COVID-19. ¡Gracias por ver el video!